El hombro marques las horas Porque voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanezca otra vez Lo más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu final me recuerda Mi remediable dolor Relógete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Mi alma Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La pérdida de tu amor He buscado donde quiera que yo voy Y donde puedo hallar Para que quiero tus besos Si tus labios no me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí Mira que eres linda Que preciosa eres Verdad que en mi vida No he visto muñeca más linda que tú Con esos ojazos Que parecen soles Con esa mirada Siempre enamorada ¿Con qué miras tú? Mira que eres linda Que preciosa eres Que solo una rosa Caída del cielo Fuera como tú Y hoy es mi corazón Oh sol De mi querer Mujer de mi ilusión Mi amor Te consagré Mi vida Mi vida La embellece Una esperanza Mi vida Tiene el cielo Lo que le diste Tuyo es mi corazón Oh sol De mi querer Tuyo es todo Mi ser Tuyo es Mujer Tú eres mi sol Eres mi bien Eres mi amor Aquellos ojos verdes De mirada serena Te jaron en mi alma Eterna sed de amor Anhelos de caricia De besos y ternura De todas las dulzuras Que sabrían brindar Aquellos ojos verdes Serenos como un lado Serenos como un lado Cuyas quietas aguas Un día me miré No saben las tristezas Que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes Que yo Nunca olvidaré Te quita linda De cabellos de oro De cabellos de oro De dientes de perra Labios de rubí Y a veces Y a veces se escucha Un ego divino Que muerto en la brisa Parece decir Yo te quiero mucho Mucho, 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 mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Sufriste esclarecer mis pensamientos Le diste la verdad que yo soñé Aumentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Mi poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mar Que me dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón que me existí Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión El amor y la pasión Y en tus besos yo encontraba Pero detén tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Si volé de mi sueño, te espero con ansia en mi carne Si volé, si no vienes, me moriré de amor Oye el eco, ven y canto de cristal No te pierdas por entre el ruido, van igual Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada Yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tendremos la eternidad, pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Cuando se quiere, te verás Cómo te quiero, yo a ti Es imposible, mi cielo, tan separado, vivir Cuando se quiere, te verás 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 Cómo te quiero, yo a ti Es imposible, mi cielo, tan separado, vivir Tan separado, vivir Amapola Amapola Mamá Pola, lindísima Mamá Pola, no seas tan bien grata, llámame. Mamá Pola, Mamá Pola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen se ablanda, pígame angelitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros, siempre que pintas iglesia, pintas angelitos negros. Pero nunca te acordaste, de pintar un ángel negro. Solamente una vez, amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez y nada más en mi pecho, pilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez y nada más, se entrega el alma, con la dulce y total denunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, vente junto a mí. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Vamos a la cama, que hay que descansar. Para que mañana podamos saludar.